Y ratificamos el contenido de nuestra segunda nota del lunes 11 de junio, en la que indicamos que se suspende la reunión, pero mantenemos abierto el diálogo hasta tanto se den las condiciones para reinstalarlo. Esto confirma nuestra predisposición para continuar dialogando, pero bajo nuevas circunstancias, una de las cuales debería ser la suspensión por parte de la OPEA de movilizaciones y acciones que perjudican a la propia universidad y a sus estudiantes. Asimismo, es nuestro parecer que debería suspenderse la emisión de spots televisivos y radiofónicos por parte del gobierno respecto a este tema. Y esa es la convocatoria que envió el órgano legislativo a la Universidad Pública de El Alto, en la que se está pidiendo la suspensión de medidas de presión por parte de la universidad y además que se suspendan los spots por parte del gobierno. Señor rector, en conversaciones con representantes del órgano ejecutivo, me han informado que el gobierno cumplirá su propuesta hecha en la mesa de diálogo, vale decir la consolidación de los 70 millones de bolivianos al presupuesto ordinario permanente de la OPEA, para lo cual remitirán el correspondiente anteproyecto de ley corta que no afectará a ningún otro sector ni a ninguna otra universidad pública. Nuestra asamblea legislativa, vista la urgencia de la OPEA de contar con estos recursos, aprobará de manera expedita dicha normativa. Lo que buscan las movilizaciones de la Universidad Pública de El Alto es incrementar el porcentaje que establece la ley 195 de que la OPEA recibirá una asignación del 0.300 a 55% de los recursos de coparticipación tributaria, con el propósito de lograr una solución de fondo al conflicto que enfrentan. Porque políticamente están usando y nosotros queremos que, no estamos en contra de la OPEA, lo que queremos es que nuestros hijos estudien, porque no puede ser que nuestros hijos queremos que salgan profesionales, no queremos que sean destructores de bienes del gobierno, bienes del Estado, así van a salir profesionales. De esa manera nosotros estamos en emergencia, nosotros pedimos que haya una auditoría en la OPEA de El Alto, a la vez la renuncia del director de la ciudad de El Alto, hermanos. El gobierno nacional ofreció a la Universidad Pública de El Alto otorgar a 70 millones de bolivianos adicionales, sin afectar los ingresos de ninguna otra universidad, además a tratar una norma legal que consolide este ofrecimiento y que garantiza la sostenibilidad de la universidad. También movilizar a 222 millones de bolivianos a de la cuenta de reserva del IDH de esta Casa Superior de Estudios, pero la OPEA debe certificar ante la SUV el número real de estudiantes. En el cuarto punto, el gobierno plantea que incidan en la calidad educativa y revisar el uso de los recursos que recibe esta universidad. La Universidad Pública de El Alto, UPEA, se está quedando aislada en su intento de modificar la Ley 195 de Coparticipación Tributaria, con lo que busca mayor presupuesto, ya que el sistema universitario rechaza esta propuesta debido a que afectaría a otras universidades. Por dar cabida a una universidad de hermanas como es la Pública de El Alto, estaríamos pretendiendo perjudicar a la Universidad de Oruro, la de Potosí, de Tarija, Beni, Pando tal vez, y también la de Siglo XX. Para el rector de la Universidad Mayor de San Simón, el camino para solucionar el conflicto por más recursos pasa por una subvención extraordinaria, como propuso el Ejecutivo, ya que el pedido de la UPEA es demasiado ambicioso. San Simón, como San Simón, con todo está demandando, digamos, un presupuesto extraordinario de 165 millones. Al igual que San Andrés, la Gabriela de Neymorén está demandando 175 millones. Entre las tres universidades más grandes que tenemos dentro del sistema, estamos demandando un monto similar al que está demandando la UPEA. Y si contamos la población entre las tres universidades, estamos hablando de un poco más de 270 mil estudiantes, y alrededor de 6 mil docentes. Y la UPEA está con 48 mil estudiantes y 2 mil 400. Y pide el equivalente de las tres universidades más grandes. Asimismo, se supo que la Universidad Juan Misael Zaracho de Tarija y la Universidad Técnica de Oruro rechazaron cualquier modificación a la ley 195, como pide la UPEA.